Hace 30 años ya desde que Oistin Arset, conocido popularmente como Durónimus, dejó este mundo. Su historia es muy conocida y bastante se ha hablado de ello en diferentes medios, despertando el interés inclusive de personas que son ajenas a este tipo de música, y que más allá de las polémicas y todo aquello que de alguna forma despierta al morbo de la gente, su vida y obra dejan ver cómo era el contexto musical en la Noruega de los años 90. Anteriormente ya he hablado en algunos videos acerca de lo que expresaba por medio de las cartas, entrevistas y en general su rol como una de las personas más importantes dentro de la escena del black metal en ese país. Pero luego de su deceso, en los medios locales salieron a la luz algunos datos interesantes, como la opinión de sus padres frente a lo que hacía y las diferencias que tenía con personas de otros países. Inicialmente las autoridades no tenían muy claro quién había acabado con su vida, por lo cual se plantearon diferentes hipótesis con base a los interrogatorios realizados a quienes lo conocían, y sobre esto se habló de una forma detallada en algunos diarios locales. Eurónimus era una persona muy influyente que no solía guardarse sus opiniones respecto a las agrupaciones que no eran de su agrado, lo que trajo consigo detractores, principalmente en Suecia y Noruega. Uno de los casos más recordados fue su disgusto con la banda Atherion, afirmando que no representaba al verdadero death metal y sus letras se enfocaban a cosas como el medio ambiente, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo, debido a la visión malvada que tenía de este subgénero. En una ocasión, la novia de Bark Vikernes le prendió fuego a la puerta de la casa de los padres de Christopher Johnson, además le dejó una nota amenazante y un EP de Bursum. Este tipo de cosas dejaban ver la influencia que tenía el líder de Mayhem sobre los miembros de la escena del black metal, y cómo esto pudo traer consigo enemigos que posiblemente querrían atentar contra su vida. Además de esto, era muy conocido entre los satanistas, no solo en el contexto musical, y algunas de estas personas no compartían su visión al respecto, llegando inclusive a amenazarlo. Por esta razón, al principio era muy confuso determinar quién estaba detrás de su muerte. Según varios artículos de los diarios, luego de que la policía interrogará cerca de 50 personas allegadas a él, algunas coincidían en que al líder y fundador de Mayhem le llegaron cartas anónimas amenazándolo, y que estas eran enviadas desde Suecia, Holanda, Inglaterra y Finlandia. En estas le advertían que él y aquellos que visitaban su tienda serían golpeados. Esto, en primera instancia, llevó a las autoridades a revisar el apartamento de Euronimus, en busca de estas supuestas cartas, con el fin de obtener datos para encontrar al director responsable de lo ocurrido. Sin embargo, el equipo forense que hizo la debida inspección no encontró ninguna carta que reflejara amenazas de muerte o agresión física. Las declaraciones de una joven de 16 años quien fue novia de Bark Vikernes, fue un elemento clave para que la policía enfocara mejor su investigación. Un mes antes de lo ocurrido, ella vivió durante tres semanas en el apartamento de Euronimus, y según afirmó, habló mucho con él acerca de la rivalidad con los satanistas suecos, algo que hacía tiempo ya había terminado. Dijo que el asesino probablemente era alguien de la escena noruega, tal vez uno de sus amigos o una persona muy cercana. La razón para concluir esto, era que Euronimus sabía muy bien que tenía algunos enemigos y estaba preparado para hacerles frente, inclusive sin la necesidad de usar armas. Sumado a esto, no dejaba entrar a ninguna persona a su apartamento, a no ser que le tuviera la suficiente confianza, versión que era respaldada por aquellos que lo conocían. Cuando le preguntaron a la joven si tenía sospechas de alguien en específico, prefirió no decir ningún nombre, ya que temía por su vida. Era consciente de que la persona detrás de esto posiblemente era alguien muy influyente dentro de la escena noruega. Las autoridades también empezaron a especular sobre la posible lucha de poder dentro de la escena del black metal, y alguien que posiblemente tenía la intención de ocupar el lugar de Euronimus, quien anteriormente había dicho que no le importaría pasar cinco años en la cárcel, con tal de que su trabajo llamara la atención de los medios. Por otra parte, en un periódico entrevistaron directamente a los padres de Euronimus, quienes afirmaron que accedieron a dar declaraciones porque les parecía necesario limpiar la imagen que habían creado los medios amarillistas acerca de su hijo. No consideraban que fuera alguien realmente satanista, ni que estuviera involucrado con todos esos delitos de los que se le acusaba. Y en el artículo del periódico en el que los entrevistaron decía lo siguiente. Hay dos padres que no reconocen a su hijo como aparece en la prensa. Una madre y un padre que por su parte están seguros de que su hijo era un niño sano y completamente normal, no un satanista practicante. La prensa escribe lo que quiere, tú y yo sabemos quién soy, les dijo Oistin a sus padres cuando la tormenta mediática contra su tienda de discos en Oslo estaba en su peor momento en el mes de dinero. Fue algo típico de Oistin, pensamos que era tan triste que tuviéramos que leer sobre todas las especulaciones que rodean el entorno satánico. Sabíamos que esto era solo una parte de su imagen, por el bien de la tienda de discos. Helge e Inger Arset hablan con calma y con una calidez increíble acerca de su hijo mayor. Enfatizaron que no quieren que la atención se centre en ellos mismos, y la única razón por la que han accedido a hablar con un periodista es que quieren que la imagen de Oistin sea la correcta. Afirma a su madre que es muy injusto y él no se merece esto. Las entrevistas del periódico local con los profesores de Oistin son lo único que le hace sentir que refleja la realidad. El superintendente de clase y el profesor de alemán de la escuela secundaria hablan de un chico positivo, tranquilo, amable y modesto. Tampoco reconocen la representación que los periódicos hacen sobre él. Además, los amigos cercanos de Oistin los llamaron y les dijeron que habían perdido a un gran amigo, que era serio y pulcro. Qué doloroso es para ellos ver lo que consideran una representación distorsionada de él en los periódicos. Aunque es casi imposible pensar con claridad en una situación tan sombría, los recuerdos de Oistin son nítidos y buenos. Los recuerdos de un niño sobrio y fiel que leía el periódico todas las mañanas. Los recuerdos de un buen alumno que aprendió idiomas a la par de sus estudios en el programa de ciencias en el bachillerato, quien tocaba el violín en la escuela de música y le gustaba Kiss en la pubertad. Cuando tenía 15 años dejó la iglesia estatal de Noruega porque no quería ser un miembro pasivo. Todo lo que hizo lo quería hacer total y completamente. Por lo tanto, la tienda de discos y la música se convirtieron en intereses que lo consumían por completo. Pueden decir lo que quieran sobre su música, pero si alguien hubiera contado todas las horas que pasó y el esfuerzo que puso para abrir su propia tienda de discos, entonces sé que la gente estaría impresionada. Estaba orgulloso del chico trabajador, sin embargo, hubiera preferido una imagen diferente para su negocio y que no la llevara tan lejos. En el artículo se afirma que solía visitarlos con regularidad. La relación familiar era buena, hablaban de todo, desde el tabaquismo de los padres, algo que a Euronymous no le gustaba, hasta sus planes optimistas para el futuro. Todo lo mencionado anteriormente deja ver que el apoyo de los padres de Euronymous jugó un papel muy importante en sus proyectos y hasta cierto punto entendían cuál era su objetivo con el black metal. No obstante, esto no era lo que pensaban todas las personas y gracias a la fama de satánico y radical que habían proyectado los medios. Era difícil que muchos cambiaran esta perspectiva. Un año antes, en un periódico hablaron los padres de una joven de 15 años llamada Vicky, que sintió gran interés por el black metal, acercándose bastante a los jóvenes de esta escena. Según afirmaron, tuvieron que acudir a la policía para que la encontraran en la tienda de discos de Euronymous. Tras regresar con ellos, estaba completamente cambiada por la influencia del black metal, hablando sobre quemar iglesias y que el mal debía triunfar en la tierra. Para ellos, la joven ahora tenía una personalidad irreconocible, dejando de lado a la joven dulce y amable que era antes. En resumidas cuentas, al momento de su muerte, la mayoría de personas no tenían una imagen muy positiva sobre él. Retomando el tema de lo que decían los diarios acerca del deceso de Euronymous, uno de los titulares afirmaba lo siguiente, El conde está de duelo. Estaba tan triste por la noticia de la muerte de su mejor amigo, que ni siquiera alcanzó a hablarnos al respecto. Según comentó Bark Vickerness, unas horas después de lo sucedido, los medios se contactaron con él, pero no quiso dar ninguna declaración. Sin embargo, ellos aprovecharon para sacar este titular. Sumado a esto, en un diario publicaron unas supuestas declaraciones en las que afirmó que semanas antes Euronymous le dijo que los antirracistas fueron quienes les habían enviado las amenazas. Bark dijo que en su caso no se tomaba esto en serio, porque venían de parte de gente estúpida. Para ese momento, la policía cada vez estaba más cerca del asesino, y tras interrogar a Snorre Rouge, que hacía poco había entrado a formar parte de la banda Mayhem, confesó lo ocurrido, señalando a Bark Vickerness como el director responsable. Posterior a esto, el foco de los medios se centró en él, quien ya se había mostrado como un sujeto polémico, al que se le atribuía la quema de varias iglesias. Sin embargo, aún faltaban las pruebas, y sobre la investigación también se habló bastante en algunos periódicos. Inicialmente, Vickerness se declaró inocente, pero la policía ya había adelantado bastante su investigación. Encontraron rastros de sangre en el auto en el que se movilizó aquella noche, y Snorre Rouge hizo el recorrido con la policía para decirles dónde Bark había arrojado el cuchillo y la ropa ensangrentada. Había hecho todo lo posible para borrar las evidencias. Sin embargo, los rastros que dejó y las declaraciones de su cómplice fueron suficientes para encontrarlo culpable. Posterior a esto, inició un cubrimiento mediático sin precedentes en torno a este tipo de música en ese país. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización del canal. Un saludo y hasta el próximo video.